Quisiera convencerte que es mentira que yo te traicioné con otro amor pero mi orgullo me ha detenido y no podrás gozar mi humillación a veces por capricho del destino le damos un pecado al corazón me mortifica volver a verte y darte una segunda explicación despréciame si quieres alma mía